Si cruzas este valle del negro, si luzes tu camino castigado, si nadie tu clamor ha respondido, no tepas que el Señor está a tu lado. Calla el Señor, cuida con ti te levanto, y venga a Él con toda tu pureza, que disfrutará de tu multa diferencia, que llenará de amor divino y santo. Jesús es mi bajo este mes al suelo, que salva los edades de la vida, el trajo cuarta luna desde el cielo, el balcabo de pata, la alcalina, la alcalina, la alcalina, la alcalina, el trajo cuarta luna desde el cielo, y venga a Él con toda tu pureza, que llenará de tu multa diferencia, que llenará de tu multa diferencia, la alcalina, la alcalina, la alcalina, la alcalina, la alcalina, el trajo cuarta luna desde el cielo, el trajo cuarta luna desde el cielo, y venga a Él con toda tu pureza, que disfrutará de tu multa diferencia, que llenará de amor divino y santo.